Nos encontramos nuevamente en el Coliseo Teatro Peralta, hoy invitándolos al Festival de Teatro Santander en escena, del 13 al 20 de agosto de este año. Su director nos va a comentar sobre la programación y todas las interesantes actividades que están programando. Sí, muy buenas noches, queremos hacerle una cordial invitación a todo el público humangués, a todo el público santandereano, a que disfruten de la decimatercera versión de Santander en escena. Este festival inició este año el día domingo 13, vamos de domingo a domingo, empezamos en los barrios más populares de Bucaramanga, estuvimos en el barrio El Cristal, en el barrio Venecia, ya fuimos al municipio de Aratoca, hemos estado en el parque Santander y esta noche acabamos de presenciar la obra Variaciones Privadas de la maestra María Sonia Casadiego. Estamos nosotros muy felices de volver a encontrarnos como cada año con el público que nos sigue en el festival, al cual nos debemos. Sin el público no tendría sentido hacer estos festivales. Entonces muy felices, mañana empieza esa parte teatral dentro de la ciudad, mañana tendremos en el auditorio de la Biblioteca Pública, Gabriel Turbay, unos compañeros de Argentina, de la cuarta pared de Argentina, ellos vienen en una gira latinoamericana y van a estar mañana en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, mañana miércoles y van a presentar Quijote Fusilado. El día jueves vamos a tener un grupo de Bucaramanga que va a presentar el homenaje a Juan Rulfo, un texto sobre Juan Rulfo en una lectura dramática, el colectivo Al Pie de la Letra. El día viernes tendremos uno de los grupos más importantes de nuestro país, dirigido por uno de los directores igualmente más importantes en nuestro país, que es el maestro Juan Carlos Moyano Ortiz. Y vamos a presentar los cinco entierros de Pessoa, un divino montaje sobre ese maravilloso poeta. El sábado vamos a tener a un grupo muy amigo de Bucaramanga, ya la gente nos pide que siempre lo traigamos y nosotros complacemos a nuestro público y por eso va a estar Matacandela de Medellín con un texto de Samuel Beckett que se llama Primer Amor. El domingo cerraremos aquí en el Coliseo Peralta con uno de los más veteranos actores del teatro colombiano, Sebastián Ospina, va a presentar Blacamán, el vendedor de milagros, basado en un texto de García Márquez. Luego tendremos una rumbita de clausura, igual vamos a ir a los municipios como San Vicente, Matanza, vamos a ir a la Mesa de los Santos, vamos a estar en Florida Blanca, en Lebrija, vamos a tener danza, música, performance, teatro para los niños en los colegios y felices, felices de volver a estar con todo el corazón para que el Festival Santander en Escena continúe su ruta en el universo así como lo ha hecho desde ahora. Agradecer a un compañero como Milton que hace ahora este momento esta grabación para poder difundir lo que hacemos en la ciudad. Le agradecemos, agradecemos a todos los compañeros que a través de las redes sociales nos pueden encontrar también en www.santanderenescena.com Ahí pueden encontrar toda la programación y a gozar del teatro durante toda esta semana. Muchas gracias. Los invitamos a revisar la programación del Festival de Teatro Santander en Escena, Docentes Magazine, Arte y Cultura.